El miércoles tiene un color que me encanta y es el de los videojuegos. La verdad que cada vez juego más, jugamos más en casa. Después veremos si está bueno o no, cuántas horas pasamos frente a esto. Lo cierto es que es una cultura, que es un medio de comunicación y el que me ayuda a entender y ver qué pasa es Mario Taranto, el amigo Maranto. ¿Cómo estás? Qué buena intro, me encantó. Ahora me siento embalado. Con todo. Con todo. ¿Cómo estás, Miguel? Y pasando mucho tiempo jugando. ¿Qué estás jugando ahora? Y estoy jugando mucho al asfalt del auto, me gusta mucho. Me enganché con ese, debo decirlo. Y también los chicos me están llevando de a poquito. Ya me saqué una cuenta de Clash Royale. ¡Ojo! Bien. Ahí te puedo ayudar mucho. Ahí sí te puedo ayudar. Ahí te puedo ser mentor. Fuiste un importante. Ahí me gusta, me gusta. Sí, me gusta, me gusta. Y viste que la semana pasada te traje una media mala noticia. Hablamos de la eliminación del equipo del Kun Agüero. Hablando de esports, hablando del mundo competitivo de los videojuegos. No pasó mucho con el equipo del Kun en el Valorant. En el Valorant quedaron afuera, quedaron eliminados. Estamos en el Mundial, en uno de los eventos más importantes de Valorant del mundo. Pero bueno, tenemos buenas noticias este fin de semana para Argentina. Ajá. Con decirte que el jefe de gobierno de Buenos Aires, el señor Rodríguez Larreta. Horacio. Horacio Rodríguez Larreta, sí. Prendió las luces del obelisco del color de 9Z, del color violeta. Bueno. 9Z es un equipo competitivo de counter de Argentina que se clasificó al Major de Bélgica, uno de los eventos más importantes de Counter Strike, por primera vez en la historia para Argentina. Un logro importantísimo, la verdad. Así que, bueno, felicitaciones para ellos. Bien, entonces, en el counter, el que nos gusta todo, el famoso, el que viene allá de hace mucho tiempo, ¿no? En donde vas ahí, el shooter, el juego de shooter, ¿no? Sí, sí, sí. Que es muy parecido a Valorant, pero es de la vieja escuela, sin poderes, sin nada. Es 5 contra 5, shooter. Exacto. Y estrategia, a ver quién tiene más puntería. Es de la vieja escuela. Y tiene su Mundial y Argentina nunca había llegado al Mundial. No, a este Major nunca. Estos son torneos nuevos que se dan, con un nivel de competencia muy alto. Mira cómo festejan esos pibes. Sí, es increíble porque se da una situación acá, yo creo que tiene mucho que ver también, 9Z viene con varios tropiezos en estos últimos años, sobre todo a nivel de equipo. Te desarman mucho los equipos porque recordá que seguimos siendo argentinos, ya un presupuesto mucho más bajo que el resto de los países con los que competís. Justamente ahí estamos jugando con un equipo de Brasil, que es Pain Gaming, que es uno de los equipos con más presupuesto y tuvieron que batallar contra todo porque arrancaron perdiendo los dos primeros partidos y después tuvieron que meter una oleada de 5 victorias, no pudieron perder más y metieron las 5 victorias seguidas al hilo ganándole a equipos de Estados Unidos, de Brasil. Si lo ponemos en términos futbolísticos, digo... Es muy difícil en términos futbolísticos, yo lo pondría en un deporte que acá no hay presupuesto, cero, porque tenemos los mejores en el fútbol. Acá no sé, tenemos muy buenos jugadores pero no hay... Infraestructura. Claro, no hay una infraestructura que acompañe. Entonces el equipo este, Frank Caster, que es justamente quien estamos viendo en pantalla, es una streamer que decidió armar este equipo de esports. Han remado contra todas las corrientes posibles. Así que tiene un valor agregado. Y este mundial de Counter Strike, que seguramente vamos a traer novedades... En mayo. En mayo. En mayo. Con un equipo argentino. Así es. Y por eso se prendió entonces el obelisco. Si hay alguna imagen por ahí del obelisco me gustaría ver la producción, porque yo vi justamente en Twitter una imagen de que se había iluminado el obelisco, ¿no? Claro, sí. Tuiteó la reta, tuiteó felicitando al equipo, aprovechó ahí el vuelo que tuvo y la repercusión que tuvo esto y prendieron el obelisco y lo pusieron violeta, completamente violeta. Casi vuelta olímpica que dieron estos muchachos jugando al Counter Strike y en mayo veremos qué pasa en el Mundial de Bélgica. Es la primera vez, entonces, digamos, dentro del esport argentino lo que pasó es histórico. Sí, a este evento es completamente histórico, no se había logrado nunca y bueno, y por eso la alegría de los chicos, que ahí lo vemos reflejado. Muy bien, bueno, arrancaste con todo, Mario. Con la buena, arrancamos con la buena. Y tenemos una sorpresita para la vuelta. Y después tenemos recomendaciones, tenemos una para ver, por si están aburridos ahí para ver algo, una serie, y una recomendación para jugar que les va a gustar. Se viene quizás uno de los mejores personajes que he tenido y tiene los videojuegos en el mundo y que está en el cine además y no cuento más nada. Ahí está. Ya seguimos, Mario, dale. Dale, me quedo. Volvemos al momento rando y nos quedó pendiente con el amigo Maranto a hablar de un lanzamiento en una arena que usted la maneja así, que es la del Roblox, ¿no? Sí, 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 llegó a Roblox. Es una colaboración, se puede decir. Roblox hace un par de años hacía mucho de este tipo de colaboraciones. Después medio como que bajó la espuma un poquito de Roblox, no hubo más colaboraciones, no hubo más cositas y ahora de nuevo volvió y tiraron un bombazo. ¿Jugaste el Sonic alguna vez? Muchísimas. ¿Sí? Es una saga. He juntado anillos, querido, como para ir y volver hasta Ushuaia, más o menos. Los anillos que he juntado. Y ni hablar kilómetros porque va rápido. Va rápido. Bueno, para quien no sepa es una saga histórica, un videojuego completamente histórico que nació en Game Boy, si no me equivoco, primero. De Sega, ¿no? Y después se hizo Sega, claro, o no sé si no nació en Sega, eso ya no lo, pero sí es la mascota de Sega. Sí. Al día de hoy es una de las... Y es un ícono mundial de los videojuegos. Sin duda, es un ícono mundial de los videojuegos. Hay miles de pixel art, hay un montón de cosas sobre Sony. Tiene películas. En este momento en el cine está la parte 2. Exacto. Tiene dos películas y en este momento está la parte 2. Bueno, llegó a Roblox. ¿Llegó a Roblox? Una colaboración en Roblox y la verdad que el juego está bárbaro, está buenísimo para probarlo. Es lo que estamos viendo. Completamente gratuito. Es 3D este, además. Es 3D, sí, sí, que para Roblox es... Claro, es una novedad. Es una novedad, está bastante bueno, los gráficos son muy buenos, la jugabilidad es excelente también. Se puede jugar en celular, se puede jugar en computadora, donde quieran, ya que es Roblox. Así que lo recomiendo porque está bárbaro. Recomendemos, perdón, repasemos para que la gente, el público se renueva. Dice Mirta. ¿Qué es Roblox? Bueno, Roblox es una plataforma de videojuegos donde... En realidad Roblox es un juego, es un formato donde la comunidad crea videojuegos. En este caso, empresas también crean sus videojuegos dentro de Roblox y vos entras a la plataforma de Roblox desde tu buscador. ¿Me puedo registrar? ¿Yo entro? Claro. ¿Me registro? ¿Abrís el navegador? Sí. No sé, tenés Google Chrome o Edge, el que sea, ponés en el buscador roblox.com, se te abre el videojuego, te van a pedir que descargues un launcher. Cuando vos descargas el launcher, automáticamente se te descargan dos cositas. Una para jugar y otra para crear juegos. Así que si tenés ganas de programar, también te sirve. Entonces, entras a la de jugar, a la parte de jugar y buscas Sonic Speed Simulator. Ah, sí. Sonic Speed Simulator. Bien, me lo voy a anotar en el teléfono. Cuando lo buscas, te aparece el primero, el que más usuarios tengas jugando, es ese, porque hay muchas copias después del juego, automáticamente la gente empieza a crear sus propios Sonics. Y bueno, le das jugar y ya está, ya está jugando adentro. Usted que es un streamer de Roblox importante, ¿eh? ¿Lo has jugado mucho? ¿Lo estás probando? ¿Se está moviendo la comunidad con esto? Lo jugué, sí, lo jugué. Y ahora ya tengo una serie en el canal secundario, que les conté la semana pasada, que me hice un canal secundario. Ya es una serie, así que voy por el tercer capítulo de Sonic y sí, lo estoy jugando. Es muy divertido, porque tiene, o sea, no es como todos los Sonics, sino que tiene también una modalidad muy de Roblox, de que cuando llegás a cierto nivel, vos podés hacer como un reset, que se llama revirt. Claro. Comenzás de nuevo, pero con otros potenciadores, con más cosas. Podés ir jugando carreras con los usuarios ahí mismo, porque entras a servidores compartidos y públicos. Así que está bastante bueno para probarlo. Me voy a traer, no para esta semana, para la otra, una remera de Sonic. Dale, dale, me gusta. Y yo una de Tiles. ¡Ay, ahí tenemos! ¡Ay, me cae bien Tiles! Tenemos tema ahí. ¡Ay, me gusta Eggman también, eh! Ah, bueno, bueno, está... Esta es una charla entre dos fanáticos de Sonic, disculpen, no sé. Volvemos al programa. Volvemos al programa y yo sé con qué volvemos. Le quiero preguntar a Mario, ¿sabés qué es esto que estamos escuchando? No, no estaba prestando atención igual, pero no, no tengo idea. Ni a la una ni a la otra. A ver. A ver. Memphis, querido. Memphis, lo blusero. Yo sé que vos sos un poco más joven. No, pero 90... 90. Era una banda conocida. Sí, sí, sí. El de que le sacaban el colchón, ¿cómo era ese? También, bueno, ese es... Ese es un clásico. Sí, claro. Ah, pero bien. Sí, sí, no, bien, bien. Van a empezar a jugar con los columnistas, yo voy a empezar a tirarle música a Pablito y lo vamos a poner en aprieto a veces ahí en lo que escuchamos. Bueno, querido, nos está quedando un tema porque hoy venimos muy inclusivos con la cuestión de los videojuegos. Hablamos primero de lo que pasaba con 9Z. Pablito y Sports, después hablamos de Sonic, juego, y ahora hablamos del Roleplay. Ahora hablamos de una serie. Entremos a esta historia, ¿cómo es la cosa? Bien. Tenemos una columna, tenemos una columna que también está bueno invitar a que vengan a ver las columnas en YouTube, donde hablamos de una columna de GTA Roleplay ya, explicamos muy bien el mundo del Roleplay, pero hacemos un repaso rápido. Dale. El juego es GTA, GTA es un juego de mafias, mundo abierto, donde ocurren un montón de cosas y específicamente agarraron ciertas comunidades y empezaron a crear dentro de, o sea, tomaron todo GTA, dijeron, bueno, vamos a crear este mundo, pero para que puedan entrar un montón de usuarios y cada usuario ser una persona. Mirá. Un personaje de GTA. Me imagino que en el metaverso esto va a andar como loco. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, cada persona tenía un rol específico, hay policías, hay mafiosos, hay personas que cumplen el rol que se te ocurra, Miguel. Ajá. Es muy interesante para verlo. Está desde el farmacéutico hasta el cuidad coche. Lo que sea, sí, los que roban banco, un montón de cosas hay. Sí, 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 hay de todo. Bueno, el año pasado fue furor una de las series, Marbella Vice, una serie que fue impulsada por Ibai. De esa serie hablamos. Claro, de esa serie hablamos, ahí explicamos todo el Roleplay. Bueno, y ahora está haciendo tendencia una nueva serie que se largó hace tres días solamente, que es London Eyes. Es un juego, o sea, es un GTA V, igual que siempre como lo conocemos, pero ambientado en la ciudad de Londres. Ambientado totalmente en la ciudad de Londres, donde ocurren un montón de roles y que se continúan muchos roles de Marbella. O sea, que la historia se sigue. Hay muchos que continúan sus historias y otros que arrancan con personajes nuevos. Yo tengo ahí dos dudas. Primero, ¿para jugarlo cómo hago? ¿Tengo que tener el GTA? No lo podés jugar vos. O sea, es una serie para ver. Vos podés jugarlo, pero no a London. No a London. Claro, porque es un servidor de streamers y es un servidor de creadores de contenido para que la gente lo vea. Ahora, ¿vos podés jugar GTA Roleplay? Ah, para, expliquemos esto de nuevo. No es para jugar, es para ver. Es para ver. Ahora, ¿vos podés jugar? ¿Es como un Netflix esto? Claro, es una serie, es una serie. Cada personaje tiene una historia, tiene una vida detrás. Entonces, vos te vas enganchando con la serie. Entonces, los que juegan son streamers famosos. Incluso juegan sin cámara. Juegan sin cámara. Vos ves las escenas, ves cómo hablan, interactúan entre ellos. ¿Y los guiones lo escriben ellos? Exactamente. Muchas veces hay guiones compartidos donde se ponen a escribir ciertos streamers, diálogos, cosas. Entonces, debe haber uno bueno, uno malo, un crimen, una cosa así. Totalmente. De ahí el entramado de serie. O sea, aquí hay una serie de un videojuego. Exactamente, eso es lo divertido y lo raro y lo bueno para ver. ¿Tiene mucho público? Bueno, Auronplay, que fue el impulsor de esta serie de Londres, puntualmente, tuvo un pico de 250.000 personas viéndolo en solo su stream. Después todos los otros streamers con su público. Bueno, vamos viendo cómo funciona este mundo y está bueno que estés, Mario, para contarnos esto. ¿Lo podemos comparar con otra serie también de la que podemos hablar? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en este mismo momento también hay otra serie en otro juego que se llama Lost Ark, que es un juego también de mundo abierto, donde ya hay una serie famosa que es Arcadia, que ya va por su segunda temporada y arrancó también ahora en este mismo momento. Así que si quieren ver más series para ver lo que es una serie donde vos no podés jugar, pero podés verla. ¿Y dónde la veo a esta? Todo en Twitch, se está dando en Twitch. Ah, me tocó que sacó una cuentita de Twitch. Ya sé una cuentita de Twitch, seguís a Auronplay, seguís a Nexus, si querés ver a Arcadia. Y ahí ya vas viendo, vas descubriendo un mundo de streamers que, por ejemplo, Coscu, el streamer argentino, él está en Arcadia. Ajá. Ya estamos con un negocio que te vamos siguiendo ya, ¿eh? Sí, 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 lo que quieran. Ya fuiste sembrando, ya vamos cosechando alguna cosa. Y vamos a recordar para que te siga la gente que te vaya a ver jugar Sonic o que le puedas recomendar estas cosas, ¿dónde te busca? Maranto en YouTube, ese es mi canal principal. Y después Maranto también en Trovo Live, yo había dos directos todos los días. Bien. Bueno, gracias por venir, querido, como siempre los miércoles, a traerme un poquito de videojuegos al programa. No, gracias a ustedes por invitarme a mí y a vos. Te invito a ver una cosa que tiene que ver con las desigualdades de género que tratamos mucho aquí y hoy vamos a hablar de lo que es el piso pegajoso. Mira.